Fuegos artificiales iluminaron el cielo de Changsha, la capital de la provincia china de Hunan, para celebrar la fiesta de los faroles. Acompañados de música, el espectáculo cautivó la mirada de cientos de personas que se reunieron en el puerto de la ciudad. Este es el año del mono y precisamente, con cortos y rápidos fuegos artificiales, se representó a este travieso personaje, mientras que los más grandes e intensos representaron el vuelo del dragón y el salto del tigre, símbolo de la fiesta de los faroles. El cielo negro, pintado por fuegos artificiales en diferentes formas y colores, parecía una pintura china cambiante, contando diferentes historias. Con información de la oficina en Hunan, China, Noticias Xinhua.